Bendecida noche, queridos hermanos. Continuamos con esa gran devoción a San José dormido. Hoy queremos animarlos a que ustedes continúen colocando sus intenciones allí en la cabecita de San José, para que Él sueñe con cada una de esas intenciones y las presente a su Hijo amado por ti, por mí, por todos nosotros. Vamos a seguir pidiéndole y recordándole a San José, ya hoy hemos llegado al quinto día. Desde el primer día hemos colocado allí en el papelito y lo hemos colocado debajo de esa imagen. Por eso, vamos todos con mucha devoción a seguir colocando nuestros sueños en su cabecita para que Él no los cumpla. Iniciamos con mucha devoción. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por la salud de todos los enfermos, de todos los que nos piden oración por su salud de cuerpo y alma. Los colocamos a todos, San José, para que tú intercedas, para que Jesús pase su mano sanadora, los sane, los salve, los alivie y les quite todo eso que ellos padecen. Que tú los consueles, San José, que seas tú un querido San José, dándole la salud. Especialmente te queremos colocar a nuestro obispo Mario Moronta, a nuestros amigos que nos han pedido oración porque están pasando por situaciones difíciles, por momentos de salud crítico. También por aquellos que están en recuperación. Que tú les des la recuperación para que tú intercedas a través de tu amado Hijo Jesús, sanándolos, salvándolos y liberándolos de toda mala enfermedad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Te rogamos, Padre Dios, que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda adversidad, confiando en tu divina providencia a ejemplo de San José, hombre justo y piadoso que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde tu ayuda divina. Que en esta novena, San José, nos ayude e ilumine para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo en unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día, San José, Padre de los esposos. San José, encontramos a un esposo aquí en San José. Encontramos a un esposo que protege y da seguridad a María. La acompaña y consuela. Me imagino a San José, caballero, y que mira los detalles. Sabe que el camino se pone difícil y también sabe que a María también le cuesta. Su servicio inicia en ella y también termina en ella. Él conoce que su prioridad como esposo es ella y su hijo. Hoy pidamos a San José por tantos esposos que están en crisis, que perdieron el gustito del amor a la familia. Incluso por aquellos que perdieron la delicadeza de convertir su hogar en un hogar de paz para convertirlo en un campo de guerra. Le pedimos a San José por aquellos que no entienden que la vida matrimonial es respeto y cercanía, Padre Luis Sázano. Y en silencio meditamos y escribimos ese favor que queremos que San José nos coloque. O le recordamos ese favor que ya hemos colocado en ese papelito y se lo hemos colocado allí debajo de su imagen. Amén, para que Él en sus sueños interceda y nos los pueda hacer realidad. Amén. Oh glorioso Patriarca San José, Esposo de la Virgen María, dispensamos de tu protección materna, que lo suplicamos por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tú, cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabes hacer imposible las cosas más imposibles, dirige tu mirada de Padre sobre los intereses de tus hijos. Recurrimos a ti con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestras inquietudes. Y repetimos con fe esa gran petición. Haz que su feliz desenlace sea para la gloria de Dios y bien de sus amantes siervos, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos los enfermos y por todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche, queridos hermanos josefinos. Gracias por esa gran devoción y sigamos consolando el sueño de San José. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida noche para todos.